¿Qué tal mi gente hausera? Les saluda DJ House y hoy les traigo un tutorial por si están a punto de lanzar una nueva canción y quieren intentar colocarla en alguna playlist de Spotify. Es decir, hoy veremos el proceso a seguir para que los curadores o editores de Spotify evalúen tu canción y si corres con cierta pizca de suerte, la incluyen en una playlist grande. Ojo con esto porque sí quisiera aclarar que sí, ya con hacer este proceso, ya aseguras aparecer en ciertas playlists de Spotify, las cuales son Dialy Mix, Release Radar y Discover Weekly. Estas son listas de reproducción algorítmicas que les aparece a todos los usuarios de la plataforma y se actualizan semanal o quincenalmente. El objetivo de estas listas de reproducción o playlists es presentarle tu música a tus usuarios o a personas que escuchen canciones similares a la que estás por lanzar. Ahora bien, esto no asegura que también seas incluido en una playlist masiva con miles o millones de oyentes y reproducciones, pero sí que te va a servir para que los encargados de esto evalúen tu canción y con una pizca de suerte sí que podrías colarte en alguna playlist gigante o cuando menos mediana. Entonces, descuida que tampoco es que no te sirva de mucho hacer este proceso, al contrario, aseguras aparecer en las playlists que semana a semana y de forma algorítmica se les presenta a muchas personas. Y si los curadores le ven potencial a tu canción, claro que podrías aparecer en una lista más grande. También quisiera mencionarte o aclararte un par de cosas. La primera es que esta es la forma oficial que nos ofrece Spotify. Absolutamente todo el proceso lo harás desde la plataforma que nos proporciona como artistas y es totalmente gratuita. Mucho cuidado con acudir a editores ajenos o que no trabajen en Spotify y te ofrezcan incluirte en una lista de reproducción grande a cambio de dinero, porque además de que no siempre tendrás la seguridad de que te lo cumplirán, estarías infringiendo algunos lineamientos de Spotify y podría causarte problemas si es descubierto este tipo de negocios con terceros. Entonces, te invito a tomar este camino legal y gratuito, que si bien es cierto es al azar tu posicionamiento en listas grandes, también es cierto que es el método más seguro. La segunda y última cosa que quiero decirles o recomendarles es que hagan este procedimiento apenas sepan que su música está aprobada. Es decir, si pueden programar un mes antes el lanzamiento de su canción y una semana después se las aprueban, en ese mismo momento hagan esto. Si de plano el tiempo se te pasó o estuviste muy ocupado en otras cosas, procura que al menos estés a una semana de lanzamiento, porque si haces el proceso con pocos días antes de que tu canción sea lanzada, corres el enorme riesgo de que no alcances la evaluación y por ende tu música no aparezca más que en las listas algorítmicas. Así que de nuevo, saca tiempo o distribuye muy bien tu plan de lanzamiento para que apenas sepas que tu canción ha sido aprobada en Spotify, hagas esto. Y ahora sí, este proceso es nada más y nada menos que enviar nuestro speech a curadores o editores de Spotify. ¿Qué es un speech? Pues básicamente es un término muy utilizado en mercadotecnia, marketing y todo lo que tenga que ver con ventas, para justamente eso, presentar algún producto o servicio para su aprobación o compra. En este caso, lo que haremos es enviarle y darle información de nuestra canción a Spotify para que evalúen, para lo que ya sabemos, tener una oportunidad de aparecer en listas de reproducción. Lo primero que hay que hacer es obviamente iniciar sesión en Spotify for Artists. Obviamente necesitarás ya haber reclamado tu perfil como artista. Si no tienes idea de qué te estoy hablando, te invito a revisar el video anterior a este en mi canal. Una vez ya hayas iniciado sesión y habiéndote asegurado de que tu canción esté aprobada y próxima a lanzarse en la plataforma, vas hacia abajo en la página principal y das clic en presenta una canción. Algo que estaba olvidando mi gente hausera, es que esto solo aplica para una canción a la vez. Es decir, mientras no se lance tu canción, no puedes hacer el mismo proceso para una canción siguiente. Por eso es bueno y recomendable tener un plan de lanzamiento para que no se te junten las canciones y puedas hacer esto con todas. Y también solo aplica para singles. O sea, si vas a lanzar un EP o un álbum entero, solo puedes elegir una canción, no más. Recuerda, solo singles. El resto del proceso es de lo más sencillo. Te pedirá que pongas la ciudad en la que te ubicas si eres el artista o si eres el manager o alguna persona del equipo encargada de esto, pues hay que poner la ciudad donde se ubica la residencia del artista al que manejas o representas. Esto sirve para que Spotify sepa lo más específicamente posible hacia donde dirigir tu música o en qué países presentarla. Si te ubicas en una ciudad de México, seguramente tu música será presentada en países de habla hispana. Una vez hecho esto, das clic en siguiente y acá tendrás que proporcionar ciertos datos o información general de tu canción. Eliges tres géneros musicales con los que tu canción pueda estar identificada. Eliges hasta dos culturas con las que tu canción tenga cierta relación. Eliges hasta dos estados de ánimo que también puedan tener relación con tu canción. Te pedirá elegir igual dos estilos en los que puede caber tu single. Ojo con esto que, si no encuentras la opción adecuada, también puedes elegir ninguna de las anteriores. Luego haz clic en todos los instrumentos que sepas incluiste en tu canción. Aquí se puedes elegir tantas opciones o instrumentos como sean. Ya para ir concluyendo con esta parte, cliquea en las secciones correspondientes a si tu canción es un cover, un remix, cómo se grabó y si es un instrumental. Te pedirá de igual forma que pongas el o los idiomas en los que está tu canción si no es un instrumental e incluye voces. Das clic en siguiente y aquí viene la parte crucial con la que tendrás que llegarle al corazón de los curadores, porque en 500 caracteres tienes que convencerlos para que te incluyan en alguna playlist grande. Esto la verdad es que te lo dejo totalmente en tus manos, puesto que te podría dar ideas de qué poner, pero toda la música es diferente y quizá lo que alguien escribe ahí para otros no aplique. Mi recomendación es que siempre seas lo más amable y sencillo, pero igual audaz y convincente en cómo presentas tu canción. Y no importa si con esta canción no logras el cometido de aparecer en grandes listas, porque recuerda que sí aparecerás en las algorítmicas y que este proceso puedes llegar a hacerlo con todas tus siguientes canciones, hasta que cuando menos lo esperes alguna se posicione en una gran playlist. Debajo sólo te aparecerá información general del artista y una vez estés completamente seguro de que aquello que escribiste es lo correcto, solamente queda dar clic en siguiente. La última página que te mostrarán es para que revises y confirmes que todas las opciones y la información que diste anteriormente es la correcta y con la que te quedarás. Revisa una y otra y otra vez y si encuentras errores o algo que faltó, puedes dar clic en el botón atrás y corregir. Justo hasta abajo, si te das cuenta te aparece el mensaje de que sí o sí tu canción será incluida en el release radar de tus seguidores. Una vez ya no haya nada más que corroborar, da clic en presentar. Confirmas dando clic en entendido y listo. Te redirigirá a la pantalla principal o primaria de Spotify for Artists. Y si bajas tantito, verás que donde diste clic por primera vez, ahora te dice que se presentó tu canción a sus editores y que puedes mirar la presentación que hiciste. Esto de nuevo es para darle una revisada a todo lo que pusiste. Y aunque te da la opción de editar, la verdad es que yo te recomiendo que no te cuelgues de esta opción. Es decir, siempre es preferible revisar todo antes de enviarlo, para así no necesitar editar nada luego. Así que bueno mi gente causera, eso sería todo por este vídeo. Yo me voy despidiendo, no sin antes enviarles un fuerte abrazo, muchísima buena vibra eterna a todos y a cada uno de ustedes y también les deseo que la música nunca falte en sus vidas. Recuerden que pueden darle like y compartir este vídeo con quienes crean que les puede ser útil, así como suscribirse al canal y seguirme en las demás plataformas para más contenido. Nos vemos en la próxima, chau chau.